hola hola chicos ahora les voy a mostrar como confirmar al soltar por ejemplo para construir pues confirmar al soltar así entonces ahí no puedo ya solté el mando ya solté el control y no se edita entonces para confirmar tenemos que apretar el triangulito y se confirma pero para hacer esto más fácil y agarrar algo de más ventaja en el juego tenemos que que ir a la que ir a ajustes y por ejemplo para que así al soltar se edite la madera todos los materiales y sea más fácil entonces vamos a ir a ajustes aquí nos vamos a ir a donde dice juego y ahí le vamos a bajar hasta abajo donde dice construcción y dice ahí dice donde dice construcción en la última opción dice confirmar al soltar y le vamos a poner activado le aceptamos con el triángulo y regresamos al juego como allí ven mi internet un poco lenta aparece una tachita amarilla entonces para confirmar al soltar tendríamos que entonces ya ahorita estoy agarrando el botón pero si lo suelto se confirma solo esto sería más rápido bueno eso fue todo por este vídeo voy a seguir dando este más este tutoriales de como de como como tener las mejores mejoras